Bueno, pues en nuestra sección de Tradición 2.0, que vamos a concluir hoy también en este 18 de junio, vamos a hablar de una persona que empezó a formarse en el barrio de San Lázaro y que ha pasado por multitud de asociaciones y ha organizado muchísimos eventos relacionados con la tradición. También ha estudiado en el Conservatorio de Zamora el primer ciclo de trompa, ha estudiado percusión y no les digo más porque nos ha acompañado durante los últimos, iba a decir nueve meses, pero casi son ya 12 meses que hace que Mario Martínez está con nosotros aquí en la 8 de Zamora acercándonos cada martes la tradición de la provincia. Buenas noches, Mario. Buenas noches, un día más. Bueno, un día tocaba hablar de ti, ¿no? Sí, la verdad es que uno casi se ruboriza cuando escucha todas estas cosas, pero bueno, de vez en cuando nos tenemos que escuchar un poquito. Claro que sí. Bueno, empezaste, tus primeros pasitos fueron en el barrio de San Lázaro y después has recibido clases tanto de música tradicional como de trompa de profesores muy buenos, de tradición. Estamos hablando, por ejemplo, de Alberto Jambrina, de Isabel Bernardo, Pedro del Río y has intentado, me imagino, absorber todo el conocimiento que ellos te han ido cediendo. Pues sí, la verdad es que una vez me acuerdo que comentaba con mis hermanos lo que era el aprender de distintos profesores y es un lío, cada año tienes un profesor distinto y cada año, pero en el fondo, lo más interesante de todo eso es que consigues los estilos y también las formas de cada uno de esos profesores, pues intentar adquirirlas, intentar coger lo que más te interesa de cada una de ellas para luego poder transmitirlo. Ha sido profesor de flauta y tamboril, no sé si lo sigues siendo ahora mismo en la escuela. Sí, actualmente lo sigues. Actualmente eres profe, así que tendrás alumnos en casa diciendo, mira, mira el profe que está hablando. Bueno Mario, pues además de todo esto que hemos contado, tú tienes en marcha un montón de proyectos musicales y que queríamos repasar hoy un poquito para que después cuando te veamos en uno, en otro, en otro, digamos, pero este chico no para o es que va cambiando de grupo en grupo. No, es que tienes muchos abiertos a la vez. Sí, la verdad es que un día decides, ¿qué hago? ¿Me centro en una sola cosa o intento difundir o diseminar un poquito toda esa cosa de la semilla tradicional y no tan tradicional que ahora lo iremos viendo? Y bueno, pues sí, efectivamente son muchos proyectos en los que tengo la suerte de participar o incluso alguno de ellos haberlos fundado y que todavía siguen en marcha y que esperemos que sigan en marcha, claro. Bueno Mario, pues empezamos, porque empezamos con uno que se llama Blas y Blues y Jazz, o sea, al revés. Blas y Juice. Eso es, Blas and Juice. En este caso pues fue un proyecto que me propuso el pianista con el que suelo colaborar, Vicente Urones, y que también cuenta con la colaboración de Arturo de la Rosa. Y en este caso lo que quisimos fue acercar pues quizá un poco al principio le dimos ese enfoque de música de la gente negra que emigró a América, lo que puede ser el jazz, lo que puede ser el blues, lo que puede ser también música caribeña, ¿no? En un formato muy sencillito de tres personas, muy cercano al oído, tampoco una Big Bang que sea a veces complicada de escuchar muchas voces, sino algo muy sencillito en el que un saxofón puede llevar una melodía principal, el piano puede hacer sus acompañamientos y la batería a la parte rítmica. Y con esta vuelta de tuerca, en vez de jazz y blues, dijimos bueno, pero no está muy claro si hacemos esto, pues vamos a darle la vuelta a todos, entonces Blas and Juice le dimos la vuelta. Pues tenemos este formato y estamos viendo la música entre libros, que hace poco que se hablaba de ello. Y bueno, es un formato que ha gustado bastante, muy sencillito en la parte técnica también, y también la música se hace muy cercana y muy llevadera. Bueno, pues este proyecto diferente, con esta fusión, esta mezcla, pues distinta, pero que también nos lleva a otro proyecto que se llama La Nota. ¿De qué estamos hablando aquí, Mario? Pues La Nota es muchas cosas, muchas cosas en una, ¿no? También es muy difícil encuadrarlo y también fue una idea de decir, bueno, pues cómo podemos adaptarnos a los tiempos actuales. Y La Nota es, como rezaba en una de las descripciones del museo abierto, o sea, del escenario abierto, del Museo Andográfico, pues es una formación adaptable. Contamos, o cuento, ¿no?, siempre con una serie de colaboradores casi habituales, pero sí que es cierto, por ejemplo, lo que estamos viendo es una actuación de Villalalbo, en el que estamos, pues seis músicos, una voz, dulzainas, percusiones, pero que este proyecto también migra, pues a veces te llaman de un festival en el que tienes que dar una charla sobre las flautas, se me ocurre, que hace poco lo hicimos en Portugal, pues fuimos dos personas que pusimos de realce, pues esa parte didáctica y también la parte musical. Entonces es un proyecto que se adapta a las necesidades de cada escenario, de cada momento, y que adapta en su repertorio tanto las músicas tradicionales llevadas a las sonoridades modernas, como esas sonoridades modernas llevadas a los instrumentos tradicionales, un poco la fusión de esos dos mundos, la parte contemporánea y la parte tradicional. Bueno, y aparte de estos dos proyectos en los que andan Mario, Blas y Luz y La Nota, también hay dos partes importantes, una es el paloteo y otra es el apoyo a diferentes instrumentos como son la gaita y la dulzaina. ¿De qué manera estás apoyando estos dos instrumentos? Pues en este caso, la cabecera que tenemos de la sección salía de este proyecto. Esto fue de dos músicos, de gaita Domingo Calvo y de Dulzaina Manuel Calvo, en el que nos planteamos cómo podíamos conseguir que la gente en sus casas que tocan la gaita o que tocan la dulzaina tuvieran el apoyo del ritmo para poder ensayar con unos distintos ritmos a distintas velocidades. Y de aquí nació este proyecto, que fueron una serie de vídeos, creo que en gaita hay 30 y en dulzaina hay cerca de 40, no recuerdo ahora muy bien, pero bueno. Y bueno, pues la verdad es que ha tenido mucho éxito porque la gente de los instrumentos, tanto de dulzaina como de gaita e incluso de otros, que se ponen los cascos de estos ritmos, como están en YouTube, pues los puedes tener en el móvil y les sirve. Pues ahora voy a tocar una jota. Bueno, pues pongo el ritmo que está tres o cuatro minutos sonando y ensayo. Pero resulta que sin quererlo también, a los alumnos de percusión, no solo de Zamora, sino de fuera de ella, pues también les viene. ¿Cómo era el ritmo de jota? Bueno, pues lo veo en el vídeo y de paso pues lo repaso sobre lo que hace el profesor y fuera de ello también, pues vamos a escuchar un agarrao de Zamora, una jota zamorana y va a ver cómo son los golpes. Pues la verdad es que tuvo mucho éxito y ahí están en YouTube los vídeos de la gaita, el apoyo a la gaita y el apoyo a la dulzaina. Los dos instrumentos. Y hablando del paloteo, de muelas y de cañizal, ¿cuál es tu vínculo con esta danza ancestral? En este caso de cañizal, hace ya muchos años, que fue Isabel Bernardo, una de mis maestras, la que, oye, necesito que me eches una mano porque ahí yo no puedo ir. Y al final, pues ella por sus compromisos familiares no podía seguirlo atendiendo y hace como cuestión de unos diez años empecé yo a acudir al paloteo de cañizal y bueno, tengo la suerte de ser el músico oficial, ahora estamos viendo el de muelas del pan, que ahora hablamos de ello. Y en cañizal, pues bueno, recuperando ciertas danzas, ciertas músicas y adaptándolas al baile, pues ya nos hemos recorrido en muchos sitios de la provincia y de fuera de ella. Y en este caso, en colaboración con Alberto Jambrina, cuando él tiene a bien que lo acompañe o bien cuando él no pueda asistir, pues también con el paloteo de muelas del pan, pues ponemos la parte musical a estas danzas que un día hablábamos de ellas y que tienen mucha, mucha, mucha historia y que es un placer poder contar. La provincia son cuatro las principales que se están llevando en Alza, Tábara, Muelas, Cañizal y Almaraz. Y bueno, pues poder colaborar con dos de ellas, la verdad es que es un placer. Pues sí, Mario, te vemos en muchísimos fregados, como se dice coloquialmente. Esperamos y seguro, estamos seguros de que vas a seguir en ellos. No sé si te dan las 24 horas del día para todo, pero tú te estás organizando fenomenal. A veces no, a veces no. Mira, ahora acabamos de llegar de Segovia, volvemos a marchar, el sábado estamos en Madrid, luego vamos a Salamanca. O sea, la verdad es que tanto con grupos de la provincia y por suerte ya con grupos de fuera de ella, pues poder colaborar es un placer. Y bueno, a veces es cierto que el día se nos queda corto, pero bueno, al final llegas a casa y dices, pues hoy me parece que he hecho una buena labor, tanto dentro como fuera de Zamora. Y bueno, pues compensa. Bueno, encontramos en YouTube dónde encontramos estos vídeos que seguro que muchos están pensando y el de la dulzaina y el de los ritmos, el del tamboril nos sirve muchísimo. ¿Dónde los encontramos? Y repetimos esa información con la que empezábamos esta sección en Facebook, en ese tablón folk que nos va a dar toda la información de la tradición de esta provincia con todos los eventos que vamos a tener durante el verano. Pues simplemente en Google o la gente que tenga Facebook, en el buscador de Facebook, si busca tablón folk, va a haber el apoyo a esta sección que desarrollamos aquí en la televisión local, con vídeos, con explicación de los instrumentos, etcétera, etcétera. Y poniendo también en el buscador mariofolk.es, terminado en K Mario Folk, pues nos va a llevar al canal de vídeos y ahí ya pues en listas de reproducción, pues va a haber todos estos proyectos, apoyo a la gaita, apoyo a la dulzaina, clausuras, inauguraciones, bueno, un galimatías de vídeos, en este caso muy interesante. Mario, pues ha sido un placer tenerte por aquí todos estos meses, que te vaya muy bien y que te seguiremos viendo a pie de calle. Nada, vosotros, la verdad es que es un placer que la tele haya apostado por este formato y ahora en verano damos vacaciones en la pantalla, pero les invitamos a la gente a que siga viendo Zamora es así y por supuesto a que salga a la calle a ver y a bailar con nosotros. Claro que sí, pues la invitación queda hecha. Mario, hasta pronto. Hasta pronto.